Ahora en la casa al llegar no pregunto lo de siempre. ¿Ya llegó? Si no, hoy toca. Y mi madre no necesita contexto para comprenderme. Se siente, no sé, raro. Eso del pan nuestro de todos los días, como si me hicieran añicos una verdad. Para ningún cubano es ajena la compleja situación económica que atraviese el país, acentuada en estos últimos días, debido a la dificultad para adquirir las materias primas necesarias para garantizar el pan de la canasta familiar normada. Desde el pasado 28 de febrero ya las autoridades informaban de una tensa situación ante restricciones financieras y logísticas que habían retrasado el arribo del trigo para la producción de harina. Desde ese entonces, Emerio González Lorenzo, presidente del grupo empresarial de la industria alimentaria, vaticinaba que hasta finales del mes de marzo no se lograría la estabilidad requerida para garantizar las cantidades de harina, aunque se utilizaran productos extensores que constituyen un 15% del total necesario para elaborar el pan. Además, se enfatizó en la búsqueda de alternativas locales y el establecimiento de convenios con el sector no estatal para paliar el déficit del pan. De momento, se protegen con cinco frecuencias semanales con un gramaje diferenciado en cada caso a niños de 1 a 14 años, hogares de ancianos que incluyen los centros de ambulantes de Cárdenas en Hawái y el hogar evangélico de Colón, hogares de impedidos, el banco de sangre, los círculos infantiles y los centros internos de educación como la vocacional, la EIDE, los camelitos, las escuelas pedagógicas, las escuelas de artes y las escuelas especiales de los municipios. En el caso de las embarazadas, se les garantiza cuatro frecuencias y siete a los hogares de niños sin amparo filiar. Mensualmente, se necesitan 20.000 toneladas de harina solo para producir el pan que garantiza la canasta familiar normada, por lo que una cifra menor compromete la producción de un alimento vital en la dieta de todos los cubanos. A nivel internacional, pese a que la producción de cereales aumentó en un 1%, su comercialización continúa siendo compleja debido a las crecientes tensiones geopolíticas a nivel mundial. Esta situación ha provocado que el listado de países que necesitan ayuda alimentaria, establecido por el Sistema Mundial de Información y Alertas sobre la Alimentación y la Agricultura, aumenta a 45. Y para que tengas una idea, Cuba no figura en dicha lista. De momento, ha perdido valor la frase del pan nuestro de cada día, una carencia que se acreciente en los municipios y poblados, mientras el pan de las habitas, ese que venden por la calle, aumenta de precio y reduce su tamaño. Realmente, solo nos queda esperar a que a finales de marzo mejore la situación, porque el pan de la canasta básica le resuelve a muchas familias. Tal vez sea porque los 10.585 panes que me he comido, uno por cada día que he permanecido en esta isla, representan lo que soy y cómo llegué a serlo, el sustento y la fe de mis padres, el pensamiento de que no hay patrones determinados y que el pan con aguacate te mata el hambre tanto como el pan con lechón. Tal vez sea porque de esa manera comprendí que el significado de la solidaridad, cuando me enseñaron que dividiera mi pan con los compañeros de la primaria con menos posibilidades, siempre con la esperanza constante de que el pan de mañana vendrá mejor que hoy. Si te gustó el video, dale like, compártelo con tus amigos y coméntanos qué otros temas quisieras que abordáramos. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.